¿Qué es la donación de la donación de la sangre de cordón? ¿Qué es la donación de la sangre de cordón? La mamá no tenga ninguna enfermedad transmisible por sangre. Una vez que está chequeado eso y más o menos desde las 22 semanas la mamá se inscribe como donante, se le identifica, se pega una etiqueta en su carnet y cuando ella viene se avisa a sala de partos que es una mamá donante. Puede ser por técnica de cesárea o por técnica de parto normal. Bueno, cuando la mamá tiene su bebé, el bebé es separado de la mamá, se corta el cordón umbilical y lo que queda dentro de la mamá es la placenta con el cordón umbilical. O sea, de las venitas de ese cordón nosotros hacemos la extracción, ¿sí? ¿Cuánto se extrae? 100 centímetros cúbicos en una bolsita que está estéril con anticoagulante. Se saca eso, tiene que ser en los 3 minutos posterior al nacimiento del bebé y previo al alumbramiento. Ese es el momento preciso porque es cuando sirve la sangre. Bueno, se separa el bebé de la mamá, hacemos el procedimiento. Inmediatamente se pone en marcha todo un operativo con el cucai para enviar la muestra porque esto tiene un lapso de 36 horas para enviarla, ¿sí? Cuando la mamá se recupera, también se hace una extracción en 3 tubitos que es para que el hospital Garrahan, donde se van a guardar las muestras, chequee por sus propios bioquímicos de que la mamá está sana y esa sangre es apta para donar.